Para que los compañeros se beneficien, estamos preocupados por el anuncio del recorte presupuestal que se ha hecho al colegio. Consideramos que no es lo más pertinente, dado que esta institución atiende a más de 30 mil alumnos y es una institución de mucho prestigio en el Estado. ¿Podría provocar un espalda de maestros en el estudio de bachilleros? ¿Por qué no hay una renovación de contratos? ¿Cuál es el espalda de maestros? Mira, pues es que no ha sido muy puntual por parte de la autoridad en dónde o en qué rubros se va a reflejar ese recorte presupuestal. Pero evidentemente sería muy lastimoso que no tuvieran los alumnos maestros para su atención. Otra cuestión es que no se brindara el mantenimiento y la mejora tanto en tecnología como en la infraestructura de los planteles, que dadas las condiciones que tenemos, pues es muy útil para todos los jóvenes. Maestro, en su mensaje mencionaba que van a tomar acciones, pues ahora sí que para volver a manifestar la defensa de sus derechos, ¿qué tipo de acciones? Mira, primero vamos a dialogar con el director general, que es nuevo. Vamos a retomar el tema. Tenemos algunos pendientes, ya lo mencioné, algunas convocatorias, algunas acciones que han implementado que no corresponden con lo que marca nuestro marco laboral. Y evidentemente, pues si no tenemos respuesta, pues no nos queda más que como trabajadores luchar por lo que ya tenemos y hemos logrado a lo largo de la historia del colegio de bachilleros. En todos estos asuntos que comenté, estamos hablando de peticiones que se sujetan a lo que ya tiene el colegio, al presupuesto del colegio. No es que se incremente el presupuesto, simplemente que se aplique pues lo que corresponde a la institución, ¿verdad? Y bueno, las acciones que pudiéramos en un momento dado realizar como sindicato, pues digo, no es bonito mencionarlas, pero es evidentemente los paros de labores, incluso la manifestación, claro. El pasado 16 de diciembre del 2022 tuvimos que salir a manifestarnos por la falta de pagos. Y bueno, nosotros siempre vamos a atender el diálogo, siempre vamos a buscar la relación para que nos den respuesta. Creo que como maestros sabemos escuchar y sabemos también ser, en este caso, pacientes. ¿Ya tienen alguna cita para terminar con este nuevo? ¿Con el nuevo director? Yo esperaría que la próxima semana se concrete, ¿verdad? Hasta el momento no hemos tenido una reunión formal de trabajo, pero yo espero que la semana que viene... ¿Esta nueva persona es del colegio de bachilleros? ¿Ya tiene conocimiento o es una persona que viene completamente nueva? Es una persona externa, es una persona externa que le han dado la encomienda y bueno, pues el reto, ¿verdad? Como para cualquiera que ingrese a esta institución es muy alto siempre porque pues el colegio de bachilleros ha cumplido 38 años y pues sigue teniendo la misma mística del servicio, de atención y de dar buenos resultados con los jóvenes alumnos. ¿Cuánto le deben todavía al colegio de bachilleros? Económicamente. ¿Cuántos recursos le deben a los maestros? Bueno, no tenemos ahorita más que la falta de aplicación de procesos que pueden mejorar la situación económica de nuestros trabajadores. Es decir, no se nos ha deuda, pero no se han aplicado los procesos de promoción para que los maestros puedan ascender. ¿Cuándo fue la última vez que pudieron ascender los maestros? En el caso del personal docente fue a finales, no, a principios de 2022 y en el caso del personal administrativo, más o menos, por el mismo tiempo. Tiene un año ya, no han podido escalar. No hemos podido lograr que la dirección general emita las convocatorias para tal efecto. ¿Cuántos maestros en total? Mira, tenemos aproximadamente unos 800 maestros que evidentemente no todos se verán beneficiados, pero sí beneficiarán a un buen número de ellos, ¿verdad? Y en la parte administrativa estamos hablando de un número similar, aproximado y lo mismo, ¿verdad? En base a la convocatoria, los que cumplen con los requisitos son los que logran el beneficio. ¿Hay algunos maestros que han tenido que buscar otra alternativa laboral para compensar lo que no reciben? No tengo el dato, pero es creo que de plática común, ¿verdad? Que la situación económica pues no está fácil para nadie. Entonces, evidentemente, nosotros sí buscamos esos procesos para que se mejoren nuestros compañeros. Bueno, tengo que mencionar que el año pasado, si ustedes recuerdan, la federación anunció un incremento para los que menos ganan. Le llamó política salarial diferenciada. Para el caso del colegio de bachilleros, esa política salarial se canceló. ¿No aplicó? No aplicó. Se aplicó por cuatro quincenas y luego no la retiraron. Entonces, pues también es algo que a nosotros nos tiene un poco inquietos, ¿no? También mencionaba en su mensaje de hace unos minutos que viene la renovación del sindicato y que pusieran mucha atención en los perfiles. ¿Temen la intromisión de gente pues que no pudiera llegar a velar por los derechos de los trabajadores, sino por los derechos del gobierno o del sistema de bachilleros? No, bueno, este... como trabajadores creo que tenemos claridad en este tema, ¿no? Y mi invitación es a que participemos porque a partir de la reforma laboral de 2019, este proceso será completamente abierto, ¿verdad? En todo el estado vamos a participar los cerca de mil quinientos cincuenta trabajadores que tenemos y bueno, pues siempre hay que estar atentos a este... a estos procesos. ¿No temen la intromisión del... de alguna dependencia? No tendría por qué darse. Nosotros tenemos autonomía, ¿verdad? Tenemos en este caso libertad sindical y no tendría por qué darse la intromisión de ningún ente ajeno a lo que es nuestra organización sindical. Muy bien, maestro, ¿me regalas un nombre completo? Joel Joaquín Martínez, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Colegio de Bachilleros en San Luis Potosí. Muy bien, muchas gracias. Gracias.